No estaba esperando nada, de encontrarme contigo anoche Solo irá una más, una noche linda, algo especial Pero algo está tan diferente, todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambio en singular, sin miedo papi, tú ven y dame más Ven sin miedo, sin barulho, no te cierres a este mundo Lo y ahora, ven conmigo, no intentes definirlo Ven acá, amor, ven acá